Hoy, 2 de noviembre, estamos celebrando la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es una ocasión muy especial para nosotros los católicos porque honramos de alguna manera la memoria de todas las personas que han pasado por este mundo y que guardamos en nuestro corazón. La muerte como un hecho existencial a todos nos afecta. No hay ningún ser humano que quede indiferente. Podemos decir primero que la muerte es un hecho biológico. Así como un día llegamos al mundo, ese día bello del nacimiento, un día partimos porque lo aprendimos en la escuela y también en la vida misma. Que el ser humano nace, crece, algunos se reproducen, envejecemos y un día morimos. Para muchas personas la muerte es simplemente la aniquilación de la vida. Mejor dicho, la vida es el intermedio entre dos vacíos, entre dos nadas. Otras personas, con un poco de más ideal, piensan que la muerte es la separación de un principio vital que queda en un lugar que nadie define. Para nosotros los cristianos, la muerte tiene un sentido muy importante. Primero, porque escuchamos las palabras de Jesús. Jesús nos ha dicho en el Evangelio de San Juan que si el grano de trigo no muere y da fruto, entonces es un grano que quedó infecundo. Nosotros creemos que la muerte es un paso. El paso de esta vida terrena que Dios nos ha concedido a una vida que en la fe llamamos la vida del cielo, la patria celestial, porque creemos que la muerte no es la última palabra de la experiencia humana. Dios nos ha dicho en su Hijo Jesucristo que el hombre muere, pero está llamado a una vocación, a la resurrección. Y eso es lo que pensamos de nuestros fieles difuntos. Claro que conmemoramos que han pasado por este mundo, la mayoría de ellos haciendo el bien y como seres humanos que somos, con las debilidades normales. Pero creemos que ese paso es el anticipo para la vida plena con Dios. De tal manera que para nosotros los católicos, la muerte no es el fin de la existencia humana, no es de ninguna manera aniquilación, ni tampoco es separación de este cuerpo para quedarnos en una energía etérea que nadie conoce. Al contrario, para nosotros la muerte es la posibilidad de resucitar y resucitados gozar de la vida plena con Dios. Por eso es importante recordar unas características que tiene la Iglesia y que ayer mismo podíamos notar en la fiesta de todos los santos. Nosotros decimos que la Iglesia tiene estas dimensiones. La Iglesia es peregrina, o sea, nosotros, los que estamos por el mundo. La Iglesia es purgante, es decir, los fieles difuntos. Y la Iglesia es triunfante, es decir, la vida en el cielo, la vida en plenitud con Dios en todos los santos. De tal manera que para hoy, 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos es la oportunidad para que nosotros creamos en el triunfo de la vida una vida que ha sido donada por Dios y que es la vocación que tenemos. También es la oportunidad para descubrir que nuestro paso por este mundo sí tiene sentido. Quienes piensan que la muerte es aniquilación, también dicen que la vida no tiene ningún valor. Por favor, algunos afirman que es una pasión inútil. Yo lo puedo decir con la fe que hemos recibido de nuestros padres y que hemos cultivado en la Iglesia. Si el grano de trigo no muere y da fruto, queda infecundo. Por eso nosotros creemos que esta vida es el anticipo en plenitud que disfrutaremos en la Patria Celestial. Sería muy bueno que hoy le dediquemos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo Vivificador. Por nosotros, que somos iglesia peregrina. Por nuestros fieles difuntos, que de alguna manera están purificando en una obra de misericordia grande su participación en el cielo. Y también que pensemos que la muerte no es la última palabra. Es cierto, la muerte es un hecho biológico, pero la resurrección, que es un hecho de fe, nos invita a pensar y a creer que la muerte no es la última palabra. ¿Saben una cosa? La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene su amor infinito. La última palabra es la resurrección, que es Jesucristo, la verdad y la vida.